¡Hola! ¿Cómo estás acá? Un día más en Filipinas, haciendo 32 grados con sensación de 42 grados. Yendo ahora a tomar, yendo a ser filipino por un día. En el sentido que estoy diciendo, voy a tomar el transporte público de Manila, en el caso. Ya había grabado para mi Instagram. Si todavía no me seguiste, sígame allá. Pero quiero tener, para que quede grabado para siempre, el recuerdo en un video para YouTube ahora. Así que, primero estoy yendo. Voy a tratar de tomar el jeepney, que es una forma de transporte público. Y después voy a tomar el metro, que la verdad, ellos no dicen metro. Es el LRT, el nombre. Pero es un metro, pero que pasa por arriba, ¿no? Y... nada. Me bañé, me puse una crema nueva de... ¿Argá era? No me acuerdo. Voy a poner ahí el nombre. Pero... nada. Y estoy acá, practicando mi nueva canción en Tagalog. Que no es tan difícil, porque ya la escuché varias veces ya. Pero la estoy practicando para ya grabar y todo eso. Así que vamos al camino del jeepney. Acá es por el barrio que estoy. Pío del Pilar. Y voy caminando hasta la avenida. Buen día. Y sí, la avenida se llama Buen día. Todo en español. Esa Filipinas. Y la idea inicial de ese blog era empezar ya con un look distinto. Pero fui a cortarme el pelo. Y la ATE dijo, no, volví en una hora. Y le dije, no, boludo, no. O sea... Voy a salir. Y me dijo, bueno, volví más tarde. Volví a la noche. Así que tipo siete, ocho. Cuando vuelva voy directo para cambiarme el look. Y ahí hay una escuela. Yo pasé... Yo pasé hace poquito. Y creo que hay un show o alguna cosa allá. No sé. Eh... Pero que se los iba a decir. Ah, hoy vamos a Luneta Park. Que ya fui. Eh... Cuando llegué hay un video inclusive. Pero no muestro tanto. Hoy voy a mostrar más. Y también de allá vamos a intentar ir al Intramuros. Que es una parte histórica de Filipinas. De Manila. Un puente turístico. Muy famoso. Que hace diez meses que estoy acá. Y todavía no fui. Así que voy hoy por primera vez. Así que nada. Estoy llegando a la avenida. Y ahí se lo voy a mostrar. Para tomar el jipni. Ese grafite filipino que tiene la bandera. Estaba yendo acá. Y un filipino de la nada me paró para preguntar no sé qué cosa. Y yo le dije... ¿Qué? ¿Qué? No es qué. En tagalo. Pero... O sea... Ni sé qué quería. Quería una información de algo. Bueno, yo estoy llegando. Es en la avenida Wendy. No, la verdad. Esa no es la avenida Wendy. Es en la avenida Shukuyat. ¿En esa? ¿En esa? Ah, claro. Porque de esa voy hasta la avenida Wendy. Pero voy a tomar en la avenida Shukuyat. Esa es acá. Bueno, esa es la avenida Shukuyat. Y... Acá viene... Tengo que tomar una así. Pero la verdad que... Está re lleno. Creo que... Es más fácil que vaya a ir caminando. Pero así... Es un sol. Dios mío. Eh... No sé. Igual, o sea... Las paradas son medio que... En el medio de la nada. O sea, no tiene lugar fijo. Si ves... Algunas personas ahí juntas. Quiere decir... Que ahí es una parada. Eh... Y tenés que meterte junto con ellas. Y para subir al... Al Chiknik. Pero... Eh... No sé... ¿Cuál exactamente me lleva hasta...? Ah, bueno. Ese me lleva hasta Libertad. LRT. Pasó una acá. Pero estaba medio lleno. Creo que al fin. O sea... Puedo ir... Caminando. Más fácil. De que ir... Eh... Acá hay uno. A ver. Pero... Está re lleno igual. O sea... No me voy a meter. Porque hace mucho calor. La verdad. O sea... No tengo nada. Pero hace mucho calor. Entonces prefiero... Ir caminando. De que estar... Amontonado. Con un montón de gente. Bueno, déjame ver. Esa mina... Es muy famosa acá. O sea... Ella tiene un programa tipo... Podcast. Tipo... Viste... Olga. Que va con los artistas. Y no sé si es actriz también. Por ahí mucho... Mucha costa con la cara de ella. Acá por la ciudad. Bueno, ahí viene uno. A ver... Si hay espacio. No. Hay mucha gente. Será... No. Ni para. Ir a esta noche. No. Pero ese... Igual... Como si fuera... Un mini... Un mini colectivo. Hay un montón. ¿Será que si viene o no? Bueno, vamos a intentar... Entrar en ese. A ver... Bueno. Ahí estoy acá adentro. Se hace pagar 13 pesos. Y va pasando la monedita. Para... La etiqueta sentada allá de adelante. Y... O sea... O sea... Es... El tramo que hacemos es... Muy... Es muy corto. Igual. Pero por la experiencia para grabar que estamos en uno... Está bueno. Inclusive creo que... Ya en la próxima va. Bueno. Ya estamos. Y me parece que baja todo el mundo. Bueno. Se bajan todos. Y... Entonces a la calle... Para... Para ir a tomar... Allá el... El RT. Pero acá... Voy... Voy a subir por acá. Para ir para el otro lado. Y salgo allá del otro lado. Donde es... La... O sea... La entrada... Del metro. Que no es metro. Este sería tipo... Que tiene en el medio. Tipo un puentito. Ah... Y había un pozo... Ahí... Me parece que tenía la cara de Messi. Se lo quería grabar. Vieron por 13 pesos, con él es que caminé, caminé, o sea que fuimos algunos metros, porque era cerca, pero viste para ir caminando es mucho, y es re barato, o sea, cuando yo llegué me daba cosa por tener miedo, o sea, no conocía, no sabía cómo funcionaba, pero es re normal, y es re bueno, o sea, todo el mundo toma, la mayoría de los filipinos, y nada, ahora bajamos acá, a la estación es de acá, acá tiene un Soli B, y atrás un 7-Eleven, pero creo que sí, para allá, ahí se lo voy a mostrar. Aquí está Shukuyat, y la avenida Buendía, ¿cuál es? ¿Qué es esa, la avenida Buendía? Acá es la entrada, Shukuyat, pero quiero mostrar acá, creo que hay otra entrada también, pero esa sí es la avenida Buendía, y ahí arriba pasa, que es lo que vamos a tomar ahora. Ahí está. Igual acá ya no es más, ah, encima me acordé que tenía eso, tenía un calor, acá no es más Makati, ya es Pasay, que sería como otra ciudad, Ibiza, o sea, es muy raro de, de explicar, pero al fin vamos para Manila, Manila, y ahí vamos a ver, pero, bueno, voy, voy a subir para tomar. Estamos entrando en la estación, así es, escaleras, nosotros vamos para aquel lado, ah, sí, sí, para aquel lado, se estaba subiendo mal, porque creo que para el otro lado, tengo que subir por el otro lado, sí, bueno, acá, para entrar, por acá tiene a dónde compras los tíquetes, los tíquetes para entrar, por estación, es un precio, nosotros vamos para United Nation, a P9, entonces son 20 pesos, ella te da una tarjetita, y ahí pones ahí, pasa, y al salir, o sea, pones de vuelta. Es el cartón, la tarjetita, y, o sea, para entrar hay que apoyar, se cobra los 20 pesos, y pasa a molar. Y la verdad que estoy sudando mucho, hacia la estación, estoy sudando, o sea, no sé si se da para ver en el video, pero, o sea, estoy sudando mucho, hace mucho calor, hoy que hacía 32 grados, con sensación de 42, voy a intentar de hablar un poco más fuerte, porque, viste que hay mucho tráfico, yo me olvidé de traer el micrófono que compré, pero no pasa nada, vamos, creo que hasta, casi en la última estación, o sea, la cosa buena, es que por adentro, sí o sí, es, es frío, o sea, hay el aire a tope, así que, nada. O sea, tiene las cositas en el suelo para que esperes, el nombre de la estación, ahí dice, ah, que sea el lunes, llueve, hoy es viernes, bueno, ya pasó. Ahí va a mostrar, ahora viernes, 31, con lluvia, hoy es 30 de agosto. La parte que ves, mientras estás esperando, es muy parecido en San Pablo, en San Pablo, en San Pablo, el subte de San Pablo, el metro de San Pablo, tiene algunas estaciones que son abiertas hacia la calle, a las avenidas, así que, que nada, un día, un viernes, normal, que manila, pasai. Bueno, vamos a entrar, y la gente debería dejar salir para entrar, y, oh, mira, es igual, ponerle que el subte de Buenos Aires, es muy fácil quedarse enfermo, porque, o sea, hace un calor afuera, y acá hace un frío, pero nada, prefiero ese frío ahora, que el calor, pero puede ser que me enferme, y tengo que comprar agua, porque la verdad que, o sea, estoy desvaneciendo, de tanto calor que estoy sintiendo, y tengo que picarla. Nosotros subimos en la estación, Chiu Puyut, y vamos hasta la estación, United Nations, Son, una, dos, tres, son cuatro estaciones nomás. Me bajé, casi no me bajé en la estación que tenía que bajar, eh, así se ve, saliendo. Mira estos, mira estos cablerillos, Dios mío. Bueno, a ver para dónde me voy, eh, me parece que es, para allá. Bueno, voy para allá. O sea, saliendo, saliendo, hace mucho calor de vuelta, así que, que me muero, era acá que tenía que bajar, sí. Bueno, ahora me tengo que fijar, para qué lado, o sea, igual en el parque, al fin, no sé si voy a hacer todo lo que tenía que hacer ahora, porque hace un calor, y son las, exactamente, son las tres de la tarde, tres y tres. Pero déjame ver en el mapa, para qué lado voy, creo que es para allá. Para salir, tengo que meter acá, y paso, y ahí salgo. Eh, creo que salí, creo que salí por el lado equivocado, pero no pasa nada, eh, acá me encuentro, tengo que fijarme, me parece que es para el otro lado, ya está. Voy un ratito en el parque, pero, qué calor, Dios. Qué lindo, para Carlitos, mi amor, Mabuhaika, bueno, me parece que es para ese lado ahora. Ya me encontré, ya estoy acá delante del parque, eh, solo tengo que, que cruzar, para el otro lado, estaba realmente mal. bueno, acá es Manila, Manila, eh, igual, me parece que Manila, Manila, es chiquitita, comparada con, con Pasay, y Makati, que también son, otras dos ciudades, que están ahí juntas, eh, nunca voy a terminar de entender, tampoco quiero, pero, pero nada, acá, parque Rizal, vamos a entrar, y, ah, y recuerdan, cuando estuve acá, fue, en, noviembre, de, lo que ya, fue, en noviembre, de, dos mil, ah, igual, para el otro lado, sí, fue, noviembre, de dos mil, pero no es acá, es acá, para, claro, es acá, pero estoy para el lado, del, del museo, para entrar, en el parque, es por la otra entrada, me parece, tengo que preguntar, para, como estaba mal, sí, estoy re perdido, pero no pasa nada, o sea, vine una vez, acá hay el museo, nacional, natural, sí, nacional, natural, de la historia, de Filipinas, me imagino, no vamos a ir, vamos al parque, y la mina está con la camisa de Brasil, está con una camiseta, que dice Brasil, aquí, acá, me parece que, a los filipinos, les gusta mucho Brasil, porque, no es, ni la primera, ni la última, que veo, con una camiseta, que está, escrito Brasil, o, algo relacionado, pero, nada, me tengo que fijar, porque, para el otro lado, es la entrada, que vamos para, el intramuros, pero, será que podré, y hoy, ya son las 3 de la tarde, hay tiempo, me parece, que en algún momento, llueve, no sé, qué dicen, vamos a ver juntos, o sea, medio que calmó, pero todavía, hace, hace calor, así que, no sé, bueno, chiquis, ya llegamos, al, Luneta Park, estoy acá, acá, yo tengo una foto, ahí, que me saqué, fue una de las primeras fotos, que saqué, acá en Filipinas, vine, vine con Rafa, que está, allá en Cebu, y con, Jessica también, igual, está cerrado, ahí, creo que, está medio, deteriorado, creo que lo van a arreglar, pronto, pero nada, es un parque, histórico, de Manila, muy famoso, por ejemplo, hoy es viernes, hay gente, pueden ver que hay gente, pero no hay tanta gente, como los fines de semana, los fines de semana, hay más gente, de la vez que venimos, la otra vez, fue un domingo, así que estaba relleno, a la tardecita, hay tipo, la presentación, de las aguas, ahí, en ese lugar, a donde ven, en ese río, los aguas, bailan, y bueno, es una presentación, que hacen, desde que entré acá, ya me sentí un poco más, como se dice, viste que está, en la parte, de árboles, y eso, siento un poco, de viento, allá hay el jardín japonés, voy a entrar allá, pero se los quiero mostrar, ahí más cercano, del río, del río no, no sé decir, qué es eso, pero, van a ver, para allá, hay el monumento, el monumento, acá, eso se los decía, ahí ven, que hay los cositos, bueno, ellos, no sé, si, solamente los fines de semana, yo vine, un fin de semana, y pasó eso, hoy es viernes, como dice, hay, mucha gente, y mira, están sonando, Amacaboguera, que es una canción, de Mai Mai, que ya hice una, reaction, bueno, salimos, porque, copyright, y todo, en todo el parque, porque acá hay, otra cajita de sonido, no sé si entra acá, el parque japonés primero, creo que primero voy allá, a mostrar el monumento, acá se ve que están, están arreglando, pronto tendrá novedades, o sea, no novedades, o sea, a mejorar el piso, que está medio, roto, acá a ver, Amand, Dandart, para, alguien importante, y no mostrar uno por uno, porque soy muy mal, con esa historia, no vine acá, para hablar de historia, para ustedes, de Filipinas, fue para, venir al parque, porque vine solamente, una vez, hace mucho tiempo, y nada, quería venir de vuelta, hace mucho, pero no estaba, acá en Manila, tampoco, y no es que, ay, bueno, voy hoy, es medio lejos, o sea, vieron que tuve que tomar, para qué, voy a arreglar acá, bueno, tuve que tomar el, bueno, voy a llamar como subte, y si no les gusta, problema de ustedes, tuve que tomar el subte, tuve que tomar, el jipni, ay, o sea, hay un vientito, como si fuera, llover ahora, pero está bien, ahí tiene el monumento, ya, la vecina, y está, Amacaboguera, Apul, con la canción, y, nada, dieron chao, para la cámara, pero la cámara, estaba para el otro lado, mal saben ellos, pero nada, eh, ahí, hay banderas, de, de, de Filipinas, así que, y acá, está el parque japonés, se lo voy a mostrar también, pero nada, gente, que se los cuento, de mi vida, aparte, aprovechando que estamos acá, mi vida bien, no tengo laburo, por ahora, eh, tampoco hablé con la mina de mi agencia, por el motivo que, bueno, ahora sí, justo se cortó, en el medio de lo que estaba hablando, porque, me quedé sin batería, me olvidé de borrar, los vídeos que ya, o sea, ese celular, es muy bueno, tiene mucha, cantidad de espacio, pero, o sea, si se llena, se llena, no es, la batería, infinita, como algunos, eh, decía que no hablé, con la mina de la agencia, por los motivos, que ya hablé, en otro video, no hace falta, estar, hablando siempre, eh, yo hago mi vida, eh, estoy disfrutando, un poquito más de Manila, ahora, porque, todavía no pude disfrutar, conocer lugares, como, eh, ayer, estuvimos, en, BGC, y también, estuvimos, en el, shopping ese, fuimos, por primera vez, hoy, estamos acá, de vuelta, que hace un montón, que vine, de la otra vez, nada, estoy viendo, oportunidades, de laburo, y también, acá con el canal, la verdad, que ya, está disponible, para que haga, el, whipped round, de, o sea, de la plata, que gano acá de YouTube, pero, creo que voy a tener, un problema, grande, por ahora, porque, me piden, una cuenta, que, acepte dólares, y la cuenta de Brasil, que uso, no acepta dólares, y no tengo otra cuenta, y tampoco pienso, en abrir otra cuenta, porque tampoco estoy en Brasil, no voy a ir a Brasil, entonces, creo que, por ahora, se me complica, un poquito, y creo que acá, no se puede pasar, ah, bueno, creo que, o sea, ahora se me complica, un poquito, eh, con el motivo de eso, pero, voy a tratar, de resolverlo, de la mejor forma, para, poder, ganar la plata, porque, o sea, la plata es mía, la tengo ya, pero, no la puedo usar, eso me ayudaría, un montón, para vivir, para, comer, para hacer todo, así que, nada, estoy tratando, de pensar, una otra forma, de, generar, más plata, tiene las canciones, también, siempre digo, escuche la canción, escuche la canción, que me ayuda bastante, no es, o sea, los videos, que, todos los youtubers, dicen, ay, mira, de like, compartir, comentar, todo eso, ayuda, y ganamos, un centavito, más, y es, el, nuestro, ganapán, de cada día, eh, lo que nos da de comer, no, y aparte, que disfrutamos hacer, el laburo que hacemos, nada, voy por el otro lado, porque justo ahí, están, arreglando, así que, no se puede pasar, yo me tengo que fijar, pero creo que, para el otro lado, sí es, eh, para el Intramuros, pero ahí, no más, ya tiene, la gente esa, que queda vendiendo, no es vendiendo, o sea, quieren que vaya con ellos, y te van a llevar, y te van a cobrar plata, y, para qué entres, y es algo, que está ahí, y puedes ir, gratis, así que, no paguen, gente, fíjense, primero, ellos no te van a hacer nada, o sea, no, o sea, no te pueden hacer nada, y si hacen también, yo voy para arriba de ellos, o sea, no voy a dejar que me hagan algo, así que, tampoco soy un boludo, quieren hinchar, y nada, ay, qué lindo, mira, estamos en la parte de las banderas, ahí está la bandera de Filipinas, y el monumento, de Rizal, que está ahí, del otro lado, creo que, no sé si es un auditor importante, voy a ver ahora, no sé qué es, y para allá, para el lado de allá, también tiene, el subte, no, también tiene otro subte, que va para el otro lado, pero para volver, tendríamos que volver, para el lado de allá, que es, por donde, vinimos, me parece, que para el lado de allá, para ir a ver, el tema de intramuros, pero, ya son las 3 de la tarde, no sé, exactamente, a qué hora cierra, así que, ay, no, me parece que, en esa parte, acá, sí se podía pisar, a donde no se podía pisar, es a donde está con el cozo, me imagino, ¿no? sí, eh, bueno, voy ahora, entrar en el parque, en el parque japonés, en la historia de Filipinas, creo que, o sea, creo o no, tengo la certeza, de que, hasta una novela, que está en, Netflix, y pasan por televisión de acá, pero, solo en Netflix de acá, de otros países no hay, que se llama, Pulan Araun, que habla un poco, de la historia, y del pasado, con Japón, eh, no sé qué decirlos, no sé qué contar, acerca de eso, pero, nada, a quien se lo, antoje, conocer un poquito más, de la historia de Filipinas, eh, puede ver, y si hay un filipino acá, me puede contar también, eh, nada, ya me cansé, bueno, voy a entrar para el parque, me parece que es para el otro lado, ahí voy, que la historia, la historia de Filipinas,